Ando borracho, ando comando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño ya no me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Tuviste en mi vida un sentimiento que destrozó todo invita a mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Y hoy, yo que tanto lloré por tus besos. Y hoy, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, solo puedo brindarte las precios. Y hoy, yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adoraría. Esa gitana ha dignado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy, yo que tanto lloré por tu cariño. Hoy, mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos. Y hoy, yo que tanto lloré por tu cariño. Y hoy, yo que tanto lloré por tus besos. Y hoy, yo que tanto lloré por tu cariño. Y hoy, yo que tanto lloré por tus besos. Gracias por ver el video.